Hola a todos y muy bienvenidos de nuevo a un episodio de las entrevistas del blog de Javi Colomero. Hoy tenemos con nosotros a un tromonista, un tromonista español hay que decirlo, y que es un tromonista que está muy metido en la música histórica. Me parece que es una de sus pasiones. Hoy nos va a contar qué es esa pasión y por qué se metió en la vida del sacabucha. Bueno, pues no os hago esperar y os presento al amigo Javier Martos. ¿Cómo estás, Javier? Hola a todos. Hola, Javier. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Aquí con fresco. Allí veo que estáis en veranito. Todo muy bien, sí. Aquí todavía tenemos calor, pero bueno, ya nos cambiará la cosa. Pues bueno, Javier, me estabas comentando antes de empezar el vídeo que nos conocimos tú y yo hace muchos años, pero yo no me acordaba y me has hecho un poco de memoria. Pero bueno, esto de internet hace que nos veamos de una forma, aunque sea en la distancia, porque tú ahora mismo estás en Argentina. Pero bueno, Javier, cuéntales un poco a la gente quién eres. Bueno, yo soy Javier Martos Carretero, soy un músico varenciano de una familia de músicos. Tengo un hermano tubista, se llama Elia Afonso Martos, y un hermano trompetista, Félix Martos. Y bueno, realmente estoy en estos momentos en Argentina trabajando en la banda sinfónica de la provincia de Córdoba, como bombardino solista. Aquí le llaman Fliscor Novarito, como se hacía antes los italianos. Muy bien. Bueno, valenciano de pura cepa, ¿no? Sí. Valencia, ¿vale? ¿Te acuerdas todavía de hablar de valenciano o no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que supongo que tu blog será para castellano parlantes, para que tenga difusión mundial, y por eso creo que estamos en Castilla. Pero me hace mucha gracia muchos posts que pones en el Facebook con el Che, valenciano. Sí, sí, el Che. Porque así, bueno, aquí en Argentina el Che, el Che, todavía el Che Guevara, todo esto, pero yo digo Che, que en Valencia también nos llaman los Ches. Exacto. Y siempre pongo la cosita. Sí, es gracioso. Muy bien. Y como valenciano que eres, pues bueno, tus orígenes eran muy similares a la gente que ha empezado aquí, como yo, como muchos colegas. Bueno, ¿tus orígenes aquí fueron en banda o dónde empezaste en la música? Bueno, empezamos porque mi madre nos apuntó ahí al CIM de Benny Maclet, el Instituto Musical de Benny Maclet, en aquella época en la que un profesor daba todo, los metales, y otra de todas las maderas, y eso ya era un lujazo. Pero en aquella época, no sé si recordáis que era todo de Báez, ¿no? Gratis, te ibas allí, te apuntabas, y hoy empezabas a parar un poco, pero se fue la cosa haciendo grande. Eso fue el lenguaje musical, lo que llamamos Olfeo, ¿no? Que era el progreso musical. Pero realmente yo empecé, mi primer instrumento fue la Bandurria, en el Patronato de la Juventud Obrera, donde yo estudiaba, a mí me arrodondé ya una orquesta de pulso y púa. Entonces, el lenguaje musical, empecé en el musical de Benny Maclet, pero mi instrumento en el otro lugar, la Bandurria, sí. Muy bien, o sea que tus orígenes no han sido bandísticos, han sido un poco más por otra rama, ¿no? Porque aquí la gente, si no toca un instrumento de viento, no es músico, parece ser. Sí, era extraño, ¿no? Como existe este, el valenciano, que ve alrededor de un piano buscando la boquilla, ¿no? Que cuentan, ¿no? Bien, fue aquí porque era una oportunidad de tocar un instrumento de cuera, y yo primero aprendí a tocar el instrumento de cuera pulsada, e incluso hacíamos mucho repertorio clásico, sabes que se transcriben muchas cosas, de orquesta de cuerdas a orquesta de cústica, desde Mozart, pasando por otras cosas, y ese fue mi comienzo real. Luego ya cuando te daban el instrumento, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando te acuerdas de segundo solfeo, ya te daban el instrumento, y el bombardín agujereado, era el último que había en el Parque de Instrumentos de Benimaglet, claro, pero era empezar con ese, seguir con otro, y te iban dando uno mejor. Llegué al Conservatorio de Valencia con eso, porque eso no tenía ni funda, era un rotijo, no sé si te acuerdas. Sí, sí, he tocado esos instrumentos, los he tocado. Y Matilde de Salvador, que era mi profesora de solfeo, no sé si la conoces, la conociste, falleció hace unos años, una compositora muy importante valenciana, doña Matilde de Salvador, y dijo, devuelve eso, tú tienes que tocar el violín. Claro, éramos dos niños pequeñitos, mi hermano tuba y yo bombardino, eran dos retaquitos de ocho y nueve años, y mi madre iba por todos lados con el bombardino y con la tuba, entonces, esta señora quería que yo tocara el violín y que el viola, y que esto no era normal, bueno, y como estás en un barrio, estás en una sociedad musical, que es tu segunda casa, que es donde te has criado, mi madre dijo, no, mis hijos están ahí porque realmente ella es del Puch, del Puch de Santa María del Puch, después de Santa María, no sé si conoces a la de Valencia, y no somos del barrio, sino de integrarse, de estar, y bueno, realmente yo viví más años en el Puch, que en el Puch, y bueno, esa fue mi segunda casa donde jugábamos, el musical de Puch de Maclet, hay un futbolín abajo, era tocar futbolín, tocar futbolín, esa fue mi juventud, realmente. Muy interesante, es muy parecido a lo que nos ha ocurrido a todos en las bandas, y en los pueblos de aquí, de la comunidad valenciana, que era eso, jugar, y instrumento, hoy hay tantas distracciones, que el que es músico, el que acaba siendo músico, es un lujo, vamos, pero sí, nuestra época fue muy especial, la verdad, y, ¿qué profesores te han marcado a ti, en el trombón, o en el bombardino, porque son dos instrumentos que tú has tocado mucho, y estás tocando todavía, ¿qué profesores han sido los que te han marcado a ti, en este proceso? Bien, el primero que tuve fue Tortajada, don Rafael Tortajada, y lo tuve de bombardino, cuando empecé en el conservatorio de Valencia, con el bombardino, después, miñana, que sería el tema del bombardino, pero, con el trombón, mis inicios fueron con don Jesús, don Jesús Juan Oriola, en un croce, en Javea, sí, justamente fue en Javea, que, que era cuando estaba, empezó a entrar Cortá, en España, bueno, da igual que hablemos de la marca de trombones, ya los conocemos todas, y me compré mi primer trombón, bueno, mi madre lo compró pidiendo un préstamo, en aquella época era de esa manera, se pedía un dinero, luego se pagaba poco a poco, porque no es como ahora, eran otros tiempos, sabes que teníamos que tocar mucho en la calle, para puerto comprar una boquilla, un método, eran otros tiempos, ni mejor ni peor, eran de otra manera, y bueno, con el trombón fue con don Jesús Juan Oriola, y luego ya, conocí a Javier Barberá, no sé si lo conoces, lo conociste. Javier Barberá, llegó a dirigir la banda de mi pueblo, pero no lo conocí, mira por dónde, yo no estaba en esa época, no estaba yo por aquí. Pues, mientras, estaba estudiando con el trombón, Javier Barberá, en Valencia, y ya me fui a Madrid, donde conocí a Rogelio Igualada. Ah, un referente. Eso fue, sí, un poco la trayectoria, luego ya fui a, a Mallorca, en Mallorca, tuve que ir en el conservatorio, a Patrick Guillaume, un miembro de la Sinfónica de Mallorca, que es francés, y a partir de ahí ahora, de ese momento, hubo un cambio muy fuerte. Conocí a Marcus Wust, un trombonista bajo, que vivía en ese momento en Basilea. No sé si lo has llegado a conocer, el cuarteto es loca. Sí, sí, el primer trombón bajo que tuvieron ellos, ¿no? Claro, fue anecdótico, porque yo lo conocí en un solar, en un descampado, que había al lado de mi casa en Mallorca. Escuché un trombón, que estaba muy bien, y le dije, ché, ¿esto qué es? ¿Cómo toca, no? Y salgo, me encuentro un tío lindo descampado, tocando todo muy bien, me pregunto, ¿usted quién es? Marcus Wust, claro, en ese momento me quedé, ¿qué hace usted aquí? No, en el hotel no puedo estudiar, porque hago ruido, y vengo a tocar la historia de un soldado, con la orquesta variable de Basilea, y usted puede venir a una clase el próximo lunes. Sí, sí, y lo dije así, con la cara dura, ¿no? El lunes siguiente, estaba en mi casa, Tinton, a la hora exacta, claro, suizo que era, y me empezó a hacer ver las cosas de un modo diferente, no era como hasta ese momento que era, haz esto, lo otro, no, me hizo pensar, me hizo poder hablar de la música desde un criterio, más propio, no una repetición, y empecé a ir a Basilea con él. Y después ya, pues ya seguí con, con alguien muy importante, dos personas muy importantes para mí, que son los que más me han marcado, David Yacer, y Juan Real, Juan Real, han sido muy importantes para mí, ellos dos, y atrás de Juan Real conocí a Mark Hampson, con el que di algunas clases, que es un referente para mí, y Mary Steehouse, que vive en Valencia, es un escocés, así más o menos lo que más, los que más me han ayudado, y la línea que sigo con el trombón. Muy bien, pues como tú y yo somos casi de la misma época, casi, casi, han coincidido algunos nombres por ahí, que sí que nos conocemos, sobre todo uno de los profesores, donde yo estudié mi carrera, en Alicante, que es Jesús Juan Oriola, me acuerdo mucho también, que él influyó mucho en la marca Courtois, es cierto, aunque no pasa nada hablando de trombones, pero él era mucho de Courtois, yo terminé tocando Courtois con el tenor, y después con un trombón bajo también, hoy día ya toco con otra cosa, y también es cierto que en nuestra época siempre ha habido algún momento que alguien nos ha marcado y nos ha desviado en otro camino para estar donde estamos hoy en día, y otra cosa también interesante es que mi primer trombón de varas también lo compré con un préstamo, me acuerdo que mis padres también tuvieron que pedir dinero para poder pagarlo poco a poco y hacer muchos desfiles, muchos, 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 la vida al final es muy parecida en nosotros. Bueno, cerrando el tema, empecé con Don Jesús y acabé la carrera con Don Jesús también. Amén. Académicamente fue tanto la carrera de Tuva, Tuva tenor, que es la nomenclatura que le dan ahora, Bombardino y la de Trump, fueron con él en conservatorio, fue con él todo, pero fue al conservatorio en cuanto a formación, fue con Marcus Bust, y después de todo, Juan Real y David Yacer fueron mis referentes que he tenido hasta ahora. Sí, gente muy buena y referentes en España también, sobre todo David, he tocado con él, con la orquesta de Valencia, y tocar con él y trabajar con él es un lujo. Es una persona muy, 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 muy exquisita. Todos estos profesores habrán llevado a que tengas un tipo de rutina y trabajo en tu día a día. Entonces, ¿cómo es un trabajo diario con tu trombón o con tu sacabuche? ¿Qué es lo que sueles hacer un día normal de Javier Martos? Bien, aquí he de puntualizar, como tengo que estar con el bombardino bien, con el trombón bien y con el sacabuche bien, establezco rotaciones. No todos los días trabajo en todo momento lo mismo con el mismo instrumento. Todo viene en función del programa que tenga que hacer y siempre lo he previo todo 14 días antes. 14 días antes de un concierto ya tengo planificado lo que voy a hacer con uno y con otro. Mientras, en esos 14 días antes ya hay más conciertos que han sido planificados. Pero lo que sí que es básico empezar con estiramientos y ejercicios de aire. Para mí es básico. Es como ponerle aceite a todo el cuerpo, como expandir todo lo que tenemos y tener un control básico. Como una toma de tierra, eso me hace también enfocalizarme. Otra cosa que he aprendido con los años es que tocar un instrumento no es todo físico. Es más, el cerebro es el que manda y si no estás focalizado pensando en lo que haces no puede ser ningún lado. De todo modo, mi calentamiento, mi forma de trabajar rutinaria en muchas cosas se dista de algunos profesores míos. Porque con el tiempo uno va evolucionando hacia un lado o hacia otro o haciendo lo que mejor se le da. En este caso, después de respiración y estiramientos hago algo de vocación. La boquilla viene la típica cuestión. ¿Boquilla? Sí, boquilla, no, bueno. Un pozo mío nunca tocó boquilla y se toca increíble. Otro era un obseso de aquella forma de tocar con mucha máscara. Cada uno con su mecanismo. Pero lo que sí es cierto es que yo con la boquilla pongo una resistencia siempre. Porque sabéis que la boquilla open sin ningún tipo de resistencia no se asemeja mucho por mi experiencia el instrumento en sí. Con una resistencia de igual decimáticas, verb, up, sound, lo que sea, me ayuda mucho a iniciar un rango corto, no demasiado largo, un rango de un tenor barítono. Previo a eso ya he hecho vocalizaciones pero con la voz. Hay de estrenamientos vocalizaciones con boca kiusa. No sé si has conocido alguien que trabaje así. Mucha gente dice para tocar y que canta. Sí, es cierto. Pero yo conocí a unos cantantes y me dijeron que había una técnica del siglo XIX que era cantar con boca cerrada, boca kiusa. Y yo dije, ostras, si yo puedo vocalizar y abrir huecos aquí dentro con la boca cerrada puedo tener la boquilla puesta. Entiendo donde quiero ir a parar. Es muy lógico. Entonces, luego, hago esa vocalización utilizando ya sea el bacai en siglo XIX, bacai, cosas de Bordogny muy básicas, con con y ahora como estoy con el Sakabuchi utilizo cosas del XVII de libros de qué época de cómo cantar. Pero bien, me ayuda mucho a abrir huecos y luego empezó con boquilla muy suave hasta un registro medio. Cuando tengo ese rango englisando ya pasó a producción de sonido básico y empezó a vascular con cambio de armónicos muy lentos para empezar a coger rango. Igual, tengo el registro. Luego ya pasaría a articulación pero todo con ejercicios muy fáciles. Arban, hago de la FOS, hago de Bissuti, todo siempre muy fácil y luego se puede desarrollar tanto el flexibilidad lenta en ejercicios de flexibilidad más rápida que da más tonicidad y lo que es articulación ya cambiando de registros y utilizando más vara, en este caso bombardiendo también, finalizamos con ampliar el registro y luego ejercicios de enfriamiento o de relax y luego estiramientos. Tengo muchas cédulas para poderlo hacer, por ejemplo, tengo desde uno de 20 minutos, otro de 40, según el tiempo que tenga yo voy metiendo todos esos aspectos que son entre 6 y 8 en el tiempo que me dé y siempre contra más fácil mejor. y una cosa que ya sería para finalizar que hago mucho es ir cambiando continuamente en el mismo ejercicio de articulaciones, de matices porque me he dado cuenta que si tú te fijas la mitad de nuestra parte de tocar es física y un hombre cuando entra a un partido de fútbol o de tenis realmente no le tira en todo el rato un drive o un revés en el partido estás todo el rato jugando porque cuando estudiamos estudiamos todo el rato el mismo ejercicio de la misma manera a mí me gusta para establecer nuevas conexiones y para tener habilidades nuevas agarra un ejercicio de flexibilidad o de cambio de armónicos lento este ligado este solo este articulado este encrichendo este y cada lo cambio porque eso establece nuevas conexiones en mi cerebro para cuando entre en el partido el partido ¿cuál es? un concierto un concierto te está en torre tocando un matiz a tu articulación porque cuando estudiamos hacemos únicamente pesas con el brazo derecho pero esa es mi manera y esta de hacer rotaciones bueno creo que resumen un poquito sí, sí, está bien hablo mucho además estoy absolutamente de acuerdo contigo hay mucha gente de las que he entrevistado que todos hacemos unas cosas muy particulares pero cada uno de los que estoy entrevistando tiene cosas muy concretas y en efecto lo que tú dices es cierto yo lo pienso siempre porque estudiamos siempre de la misma manera si la partitura te vas a encontrar de todo no te vas a encontrar siempre el sol o el fa hay mil cosas muchas tesituras muchas velocidades articulaciones de todo tipo hay que estudiar de esa forma y ser concreto la verdad es que al final hay que ser concreto tiempo no hay tanto no hay tanto antes cuando eramos más jovencitos pues sí seis o siete horas con un tromón y sí todo es genial pero ahora ocho horas estamos con un morro así sí, sí pero claro con la edad que hay que optimizar el rendimiento y que también sabes que no da más el físico no da creo que que es más utilizar el cerebro y bueno Winton Masai lo dijo creo que fue hay que estudiar lo que no te sale sí exacto flexibilidad bien bien pero que es para mostrar para hacer malabares no realmente creo que hay que ir al punto donde está la cosa más que hay que limpiar y que borrar y dejarla prolija eso es como estudiar no sé una asignatura que no sea música en otro ámbito uno estudia algo porque no lo conoce si estás todo el rato tocando lo mismo eso ya no se estudio es práctica y redundar un poco sí, estamos de acuerdo creo que vamos por el mismo camino bueno has hablado un poco del sacabuche de la forma de tocar de algunos libros del pasado y bueno lo que comentaba al principio del vídeo yo sé que eres un apasionado de la música antigua creo que estás muy puesto en eso de hecho eres director de una escuela de música en Latinoamérica si no estoy mal informado o eres uno de los docentes bueno pues respecto a eso háblanos un poco de tu pasión por el trombón sacabuche porque yo también soy un apasionado no sé si ves por allí detrás sí, sí, sí hasta que un se bajo soy también un apasionado cuéntanos sí mi pasión lleva en 2005 2006 ¿qué me pasó? lo que nos ocurre a algunos músicos sabes que en Valencia hay una superproducción de trombonistas y cuando llega un momento en el que tú estás trabajando en sinfónicas en conservatorios estás en casa estudiando y dices che, estoy tocando el Grandal todo el día el David todo el día todo el día tocando el bolero para si me sale algo y un espejo grande en mi estudio es un espejo grande allá en Valencia y estoy en la habitación solo tocando todo el día estas mismas cosas por si sale una prueba nunca voy a tocar con una sinfónica el Tomasi porque hay ocho mil millones de trombonistas muy buenos que lo van a hacer a no ser que yo sea un multimillonario y paguen a la sinfónica para tocar con ella y además lo hacen y muy bien bueno entonces me llegó un anuncio del Smug de Barcelona de la Escuela Supermúsica de Cataluña donde se hacía una clase de puertas abiertas por Daniel Lasalle voy para allá pero ya miente a todo eso yo ya había hecho incursiones en cuestiones del jazz del flamenco sin ser especialista porque estaba buscando otras cosas que no fueran solo ser solo no que es mucho pero trombón de sinfónica que es un mundo pero es dentro del abanico que tenemos los trombonistas voy allí y escucho Daniel Lasalle y me enamoré claro porque yo vi esto es un trombón chiquitito lo típico que tenemos los trombonistas que tocamos con un boquilla 4G pero dije no esto es otra cosa allí estaba un amigo mío que se llama David García pues esa misma noche llegué a casa y encargué mi primer sacauche ya me anoté me apunté al SMUG en cursos de formación continuada empecé a ir a cursos de Aroca bueno fue todo un enamoramiento que ahora estoy más pendiente del trombón histórico que el trombón moderno salvo que haga con el trombón cosas lo que te comentaba algo de jazz sobre todo flamenco me gusta mucho por eso me compré una trompeta esta Shager Undelhorn para hacer turistas de flamenco bueno eso es otra historia hasta llegar a un punto en el que me voy a Canadá allí conocí a a gente en la en la Manu University y seguí desarrollándome como sacobuchista vine a Argentina y en todo ese periplo pues conocí por el camino a Binbeku a Binbeku en Colonia a Colonia en Dresde estuve estudiando también me han ayudado en España muchos como Jordi Jiménez como Simeón Galduf hay una muy buena remesa sacobuchista como Yves Hernández Álvaro hay muchos Chav Ivanegas un sacobuchista bajo impresionante Manuel Quesada hay muy buenos hay muy buenos y bueno cuando yo aquí a Argentina digo che aquí no hay nada de sacabuches los que vienen a trombonistas y se compran un sacabuche de esos de cualquier cosa y lo utilizan para ir a bolos que es lícito cada uno es libre de elegir por supuesto pero yo pensé che antes de volverme a España me gustaría que aquí hubiera una escuela crear una escuela de sacabuches aquí como tú bien sabes dinero no hay no ponen nada dije bueno ya que no hay dinero ya que no hay nada como Juan Palomo yo me lo hice ya me lo como hablé con instituciones y me prestaron un lugar para hacer la escuela hispanoamericana de música antigua para poder hacer eso hablé con colegas cornetista muy bueno con Cristóbal Yulo y ahora andistas y creamos un equipo que el equipo la premisa era vamos a ofrecer una enseñanza pero también vamos todos a aprender entre nosotros como una comunidad bueno a día de hoy tenemos una sección de sacabuches y corneta en la escuela hispanoamericana de música antigua que está funcionando y esta escuela pertenece a la sociedad musicológica de la reina de la cual forman parte dos tromonistas Manuel Quesada y Chai Banegas un aragonés un catalano y valenciano ahí va la tríada ¿no? esta sociedad aquí yo estoy dirigiendo la escuela hispanoamericana pero hemos creado dos productos que son ya te comenté escuela internacional de ministres que se da una vez al año en Europa este año repetimos en Requena y congresión superamericana de ministres que se da en América ¿de qué se trata esto? de dar a conocer lo que hacemos difusión 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 como te ocurrir con el trono bajo con el trono contrabajo es que se vea que la gente conozca lo que hay bueno entonces me tiene muy atareado pero al mismo tiempo también tiene un montón de puertas a festivales en Uruguay en Quito Bolivia todos lados en España y poder tocar con gente diversa de distintos estilos del siglo XV que toco la Sambuca 16 Mistriles de la Reina el grupo que dirijo de Mistriles y 17 pues con más grupos como Amistis en Valencia o incluso Broken Consort que tengo un concierto el sábado con ellos tocando música ya de barroco más tardío ahí te resumo un poco lo que estoy haciendo con el Sacabuche Trompeta de Mistriles y el Añafil que eso ya me apasiona irme para atrás muy muy atrás del tiempo bueno pues es súper interesante y apasionante la historia porque cuando yo adquirí mi Sacabuche fue en 2006 casi casi hemos coincidido en el tiempo y también también fue porque escuché al Asai y a otro trombonista que has nombrado Beku es un bruto es un animal del trombón bajo antiguo Sacabuche bajo y también el contrabajo antiguo aquel tan largo de 2 metros 90 centímetros más o menos bueno todo súper apasionante y no soy especialista en el trombón en el trombón Sacabuche bajo pero sí que lo toco de vez en cuando en algunas cositas me gustaría tocarlo más a ver si nos juntamos ahora cuando vengas aquí a España estaría bien yo como miembro llego estaría hasta marzo porque como hacemos la escuela de general de ministriles en Requena pues claro preparo un poco el tema y este año viene David Yacuz bueno de eso ya hablamos luego si quieres en proyecto pues nada esto que has dicho de Sacabuche te habrá llevado a hacer unas investigaciones muy profundas sobre la historia del trombón y todo lo que lleva el trombón sus orígenes porque partituras originales literatura para el trombón hay mucha y hay mucha gente que no lo sabe porque todo el mundo toca te acuerdas en el conservatorio que tocábamos la sonata de Marcello en la menor y eso no es de trombón que era para para tener un poco lo que era de aquella época pero es que en aquella época de trombón había una barbaridad del repertorio muchísimo sí es cierto la famosa sonata en la menor de Marcello sí resulta que además tocamos transcripciones que igual eran hechas por por gente que realmente no conocía no tienen la culpa ellos de no conocer pero ahora sí que tenemos las herramientas tenemos las fuentes como para poder hacer ediciones como corresponde históricamente informados ¿no? realmente las investigaciones que yo he llevado investigaciones es curiosidad somos curiosos son desde medios del 17 hacia atrás hacia atrás tanto con en organología en construcción cosas y música sobre todo tenemos un repertorio impresionante en el 17 para Sacabuche tenemos para para hacer justamente en un conservatorio toda una toda una carrera de ello entonces claro es esto puede ser que con el tromono sensin 19-20 y con mucho Marcello y tenemos siglos de Sacabuche desde el siglo XV que aparece como tal hasta el siglo XX imagínate ser el único instrumento de metal que no ha cambiado en su forma de accionarse solo en diámetro y volumen desde el 15 hasta tocando Dufay hasta llegar a Duke Ellington o como decía David Yacos o hasta llegar ahora a tocar todo tipo de música no hemos cambiado para nada algo bueno tendrá el trombón que te garantiza no tener que cambiar en tanto siglos el mecanismo y eso los tromboistas deberían hacer una mirada hacia allí porque desde que yo empecé con el Sacabuche me di un montón de herramientas para abordar la música ahora fíjate hasta donde sea hay herramientas que todo el mundo conoce mil vatos esa forma de articular que utilizan mucho en jazz eso ya apareció en el siglo XVI con Ganassi ya está inventado no es que le quitemos el mérito a vatos ni mucho menos solo decir señores esto ya está inventado porque había que imitar la voz humana porque ya estaba en lengua y testa en lengua reversa un montón de cuestiones de articulación que ya estaban no sé en qué momento se perdió en el siglo XIX igual cuando la industrialización cuando se nos puso en un lugar con un arquetipo que era solo para esto pero el Sacabuche o el tromón histórico se utilizaba para doblar voces funde perfectamente con un cantante nunca molesta y bueno yo creo que se debería dar más difusión al tema este por eso estoy haciendo esto es como como anunciar la Coca-Cola la Pesicola todo el día de Sacabuche porque si bien los virtuosos sabemos todos quiénes son y uno sabe bien quién no es alguien tiene que tomar la aposta que dicen para comunicar para poder transmitir eso y que más gente se envenene con este tema de un modo sano sí la verdad es que tienes mucha razón y me gusta mucho ese proyecto que llevas a cabo porque yo también soy un enamorado de la música antigua lo que pasa que me especialicé en otra cosa más en el bajo y en el contrabajo y en la época más moderna pero sí que tiene que haber gente que haga ese tipo de cosas ahí estás tú para eso bueno ¿qué proyectos se pueden contar que tengas por ahí entre manos? tenemos a corto, medio y largo plazo queremos por el corto plazo a corto plazo lo primero que tengo ahora voy al festival de música antigua de Ecuador donde acogen el cuarto congreso iberoamericano de ministriles este año lo cambiamos hasta ahora ha sido en Argentina este año será en Quito luego tengo algunos conciertos pero el más importante que viene sería en diciembre del 6 al 9 en Requena donde haremos la tercera escuela internacional de ministriles para este evento contamos con un constructor de sacabuches que nos deja sacabuches para los que vengan imagínate dicen yo no tengo sacabuches toma sacabuches goquilla es Tony Sparis un muy constructor joven con una gran proyección y vendrá Diviyakus con el sacabuches es muy interesante porque Diviyakus toca el bajo tenor trompeta de ministriles te lo toca todo sabe de todo y además lo bueno que él está como profesor digo invitado pero profesores residentes somos Chai Banegas Manuel Quesada y yo claro Chai Banegas bajo tenor Quesada alto tenor yo en trompeta de ministriles alto tenor o sea que podemos hacer rotaciones no es como un curso típico que el figura viene un Messi y toca esto es lo que hay no se trata de otra cosa se trata de poder enseñar eso es mentira poder enseñar a corto plazo a medio plazo en el 2019 van a sacar una película en televisión valenciana eso es lo que hacemos y esto es Musics Viachers and Attempts trata justo de la escuela internacional de ministriles vienen filman en la escuela internacional de ministriles han puesto como como patrón o guía un personaje yo ¿por qué? porque es muy atrayente para la televisión que soy un músico valenciano que viaja a América que ha estado en Canadá aquí y que hemos montado toda esta historia es bueno porque se hace en Valencia y saldrán en 2019 ahí se podrán ver todo lo que hacemos con los acabuches con metas chivinías bueno eso es a medio plazo y estamos junto con Tony Sparis haciendo una investigación muy profunda en cuanto a materiales técnicas de construcción sobre todo del siglo XVI boquillas instrumentos para ir aún más allá un puntito más allá en cuanto a la construcción histórica y que la gente por lo menos sepa lo que lee tú puedes elegir un Sakabuchi hecho de un modo más industrial está perfecto porque funciona muy bien pero si tú quieres elegir otra cosa puedes elegir pero esto sería para el año que viene y estamos con prototipos que ya vendrán la sorpresa con un prototipo más para el XVI y una cosita más y eso es 2019 y a largo plazo ya que vuelva a España año 21 regreso a España trasladaremos toda la plataforma que tenemos aquí allí y mi sueño sería que en Valencia o en España los trombonistas tengan acceso a una enseñanza de calidad en cuanto al mundo del trombón histórico entonces lo haremos en Valencia la idea es crear la plataforma ahí en Valencia en 2021 cuando yo regrese así mi hijo empieza el colegio con 6 añitos allí en Valencia regresamos a casa y bueno y un proyecto pedagógico ya lo verás para el 2019-20 pedagógico con el sacabuche hay muchas cosas tú ya lo sabes tú también eres emprendedor siempre estamos con locuras pero eso es lo que tenemos hasta ahora estamos medio locos pero es que el mundo se mueve gracias a las locuras locuras en el buen sentido si no nos quedamos en casa mirando mira esto mira lo otro no el mundo hay dos tipos de personas los que hacen y los que ven lo que hacen los demás yo prefiero hacerlo aunque me equivoco porque seguro que me equivoco nos equivocamos todos tenemos errores equivocándote creces es mi punto de vista y hay que tener ilusión cada mañana cuando te levantas sin ilusión mal vamos entonces yo creo que va pues me ha parecido impresionante todos esos proyectos y sobre todo ese de Valencia de la plataforma para la enseñanza de música histórica bueno eso fue uno de mis sueños lo que pasa que me desvía a otro sitio pero también quería algo así o que alguien lo hiciera pero bien ha sido tú perfecto me encanta pues nada Javier ha sido un placer hacer esta entrevista contigo charlar saber de ti y no sé si quieres añadir algo más a la entrevista antes de despedirnos bueno quiero que lo hemos comentado antes me gustaría incentivar a los trombonistas a que vean la parte del trombon histórico que son muchos años son muchos siglos es un lenguaje diferente incentivarse a que no tengan por qué acudir a los eventos que hagamos nosotros que vayan a todos los eventos que ven en el mundo de Sacabuche para luego abordar de un modo históricamente informado lo que es la performance el lenguaje del Sacabuche en su contexto eso sería muy interesante porque eso nos va a hacer mucho bien a todos creo como comunidad y para cerrar algo que desde que me fui de Valencia le llevo dando vueltas no tiene nada que ver con el trombon esto que te cuento yo cuando era pequeño estaba en la sociedad musical en Mirimaclet y yo veía que estábamos en la misma mesa 80 músicos en las mismas mesas al lado de un señor que era tornero tocaba el saxofón bajo luego otro niño de 8 años yo de 10 cada uno de una edad una profesión diferente con sus problemas de un pensar diferente pero ahí éramos todos músicos éramos una sociedad una sociedad que todo el mundo aportaba cosas y desde que estoy fuera de allí he dicho che aunque seamos todos diferentes pensamiento diferente distintas prioridades pero si todos aportamos intentamos aportar lo nuestro con la mayor honestidad posible a nuestra sociedad sea musical trombonística España o el mundo creo que en esa línea que nos ha dado de ejemplo nuestra niñez en las sociedades musicales podemos hacer cosas muy bonitas y sinceramente necesitaba decirlo por aquí porque eso tiene mucho que ver con la música aportar esa sociedad y seguro que llega porque pienso como tú pienso como tú se ha perdido mucho de nuestra época a la hora ha cambiado mucho la cosa y entonces se ve un poco la diferencia pero sí estoy absolutamente de acuerdo contigo con lo que con lo que has comentado pues nada Javier ha sido un gusto un placer hablar contigo y bueno espero que esta entrevista sea de provecho para todos y que sea de inspiración porque eres un músico emprendedor y te gusta mucho hacer cosas y eso es importante bueno pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de poderme comunicar en tu medio de comunicación y bueno para lo que sea aquí quedo a tu disposición y cualquier cosa quedo a disposición de todos también un abrazo muy grande y un beso desde Argentina venga chao adiós adiós hasta luego chau 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 ¡Gracias!